¿Qué onda bandera criptonera? Este es el segundo video, lo grabo justamente después de haber grabado el anterior, ya que esto es puro cripto, y así lo voy a hacer por hoy así, también que sirva como prueba para ver si la gente le gusta más así, si no le gusta más así, vamos viéndolo, porque a algunas personas se les hace en sí muy largo mis videos, y lo que podría hacer es dividirlo, traeis tradicional, cripto, y además que sí, el tradicional fue larguísimo, fueron casi 40 minutos, pero es que de verdad estaba lleno de información, y vimos cómo mienten los bancos centrales, cómo mienten los gobiernos, así que bueno, vamos a ver criptomonedas, y empezamos con esa, donde yo estoy, pero bien wey, para recordar fechas, además, yo ya cumplí un año en YouTube, ya lo cumplí, y se me olvidó decirles que ya lo cumplí, se me fue el pedo, o sea, literalmente fue como la semana después, me dije, ya cumplí el año, ¿verdad? Sí, ya lo cumplí, qué raro, se me fue, se me fue la onda, y según yo ya había planeado, no, si cuando cumple el año voy a avisar, y bla, 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 completamente se me olvidó, entonces ayer Bitcoin cumplió 13 años, también se me fue el pedo, me fue la onda bien gancho, 13 años, y además lo celebra con un nuevo hash rate histórico, adiós, adiós a China, Bitcoin te dejó, me encanta porque Bitcoin es el tren que no te espera, Bitcoin, te subes, bien, no te subes, ni modo, Bitcoin arranca, y te quedas atrás, y te fregaste, mijo, y con China pasó exactamente eso, porque ya volvimos al mismo poder de hasheo que teníamos antes de que China vetara la minería en Bitcoin, ok, vamos a ver con la siguiente, nos dice que los saldos en los exchanges de Bitcoin vuelven a caer a mínimos históricos al reanudarse los retiros de Bitcoin en Enero, ¿qué significa eso? que probablemente todo fue un fraude, una manipulación, porque querían tomar los precios, por eso, una, también pudo haber sido por el problema de Huobi, que les pedía a las personas que sacaran sus criptos de Huobi, muchos los envían a Binance, por eso vimos que se aumentaron, pero ya estamos de nuevo volviendo a mínimos históricos, y aquí tenemos la grafiquita, y efectivamente nos indica que se está yendo para abajo, esto es generalmente lo que causa, mira, por ejemplo, ve esta, y sigo sin arreglar el maldito, a ver, deja arreglo esto, ok, ya arreglé aquí, la barrita esa de los precios, fíjate como el número de Bitcoins que se ve aquí, la barrita, iba en la reserva en el 2019 y 2020, y cuando empieza a caer es cuando empieza a subir Bitcoin, ¿te fijas? alcanza a ver, aquí, de nuevo, cuando, ¿qué tenemos? A Bitcoin cayéndose, en teoría, va a hacer que el precio del Bitcoin se suba, porque no hay Bitcoins para comprarse, empieza a ver lo que se le llama un shock de suministro, no hay Bitcoin, hay demanda, pero no hay oferta, y no sé qué, a medida que las entidades institucionales regresan al mercado después de un periodo de vacaciones, la tendencia baja se ha reanudado, o sea, probablemente los ricos se están volviendo a comprar, lo que nos indican, vamos a la siguiente, nos dice que un candidato presidencial surcoreano utilizará NFTs para recaudar fondos para su campaña, y obviamente dice que porque intentan atraer a los millennials, y yo no me siento orgulloso de que sea la generación millennial la que está comprando NFTs, o sea, JPGs, no me siento orgulloso, el partido admitirá NFTs a quienes donen dinero para la campaña de las próximas elecciones presidenciales, los NFTs contendrán imágenes del candidato y sus promesas, para que recuerdes que no te cumplió tus promesas, como todos los hombres, malditos hombres, igual, igualito, dado que la generación joven de entre 20 y 30 años está interesada en las tecnologías emergentes, y todavía soy 30 años, todavía soy generación joven en tecnologías emergentes, incluidos los activos virtuales, los NFTs y el metaverso, este tipo de recomendación de fotos, podría resultarles atractivo, no creo, porque generalmente la generación millennial no tiene dinero, porque nos robaron el futuro, y la generación más abajo de nosotros todavía más tira la caca, no creo, al menos de que hayan comprado Bitcoin muy tempranamente, pero si no, no creo, no creo que vaya a tener tanto éxito, y digo, no creo que haya gente dispuesta a comprar, estoy viendo aquí las cosas, las notificaciones, no creo que haya gente dispuesta a comprar fotos del candidato, yo creo que tendría más éxito en OnlyFans, pero, mira, hay gente que compra changos, aburridos, entonces, ¿qué se puede esperar? Uno de los bancos más grandes y más importantes de Italia, va a empezarles a entregar, o no entregar, a vender Bitcoin a sus usuarios, un banco que tiene más de 87 mil millones en activos, el Banco Generali, obviamente tiene que ser italiano, la banca, perdón, Banca Generali, va a permitirles que los usuarios puedan comprar desde sus cuentas corrientes Bitcoin, a través de las aplicaciones de sus dispositivos móviles, así es, poco a poquito, poco a poquito, estamos viendo cómo se Bitcoiniza, actualmente entero, vamos al siguiente, nos dicen que Cardano figura como el proyecto con más actualizaciones en GitHub durante el 2021, revelan reportes, logró obtener más de 140 mil eventos, y mucha gente tiene la tonta idea de que entre más actualizaciones es mejor un proyecto, y tengo que salir y explicarles, mira, lo más importante cuando estás jugando con dinero es no cajetearla, porque si la cajeteas, estás perdiendo el dinero a miles, si no es que millones de personas, es bien importante, no, o sea, si ya funciona, no le toques, y Cardano, yo siempre lo dije, para mí es una Hypecoin, al igual que hay muchas otras, simplemente ahorita la gente la está comprando porque, o lo compraba porque era la moda, y encontré este usuario, obviamente, ya van a saber de qué, a lo que va, que se llama Wild Litecoin, donde nos habla de cómo el volumen de transacciones, déjame un segundo, ok, sí, es lo que nos está indicando, es el número de transacciones que tiene una moneda dentro de la red, comparado contra su precio, la teoría nos diría que entre más gente utilice la moneda, el precio subiría más, ok, esa sería la teoría, y si no lo está haciendo, podríamos entrar en algo que se llama burbuja, por ejemplo, aquí podríamos estar en una burbuja porque la gente está especulando demasiado con Ethereum, este es de Ethereum, esa es la teoría, no, no me vais a decir, no, es que así no es, Aron, ok, esta es de, no, esta también es de Ethereum, ok, esta es de Ethereum, vamos a la siguiente, pa, 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 esta es de Cardano, precisamente, y ve precisamente cómo sucede, se sube el número de transacciones, se sube el precio, se sube el número de transacciones, se sube el precio, actualmente las transacciones están sumamente caídas, después de la última actuación de los Smart Contracts, se cayeron las transacciones, ¿qué le está pasando al precio? se está colapsando, esa es la cuestión, o sea, ¿es una teoría mía? no, simplemente estoy enseñando lo que aparece aquí, ok, vamos a la siguiente, este es Dogecoin, misma historia, mismo caso, se suben las transacciones, se sube el precio, se suben las transacciones, se sube el precio, vean de nuevo cómo está el número de transacciones, cayéndose, el precio se está cayendo, la gente no lo está usando, vamos a la siguiente, Bitcoin, este es Bitcoin, Bitcoin, también, misma historia, se suben las transacciones, se sube el precio de Bitcoin, suben transacciones, se sube el precio, entonces, actualmente, Bitcoin se ve saludable, o sea, les enseñé cómo se ven los otros, las monedas hype, las especulativas, se ve exactamente igual, y Bitcoin es saludable, porque Bitcoin va muy a la par, no hay tanta especulación, les voy a enseñar Bitcoin Cash, que Bitcoin Cash, dentro de lo que cabe, es relativamente saludable, relativamente, aquí hubo un pico muy cañón, pero, fuera de eso, ha estado siguiendo el mismo patrón, y está saludable, vamos a ver, ahora, a Laikon, quiero que veas esto, en el caso de Laikon, fíjate cómo, también, iba saludable, y en este año 2021, iniciando el 2022, las transacciones, los volúmenes de transacciones, se están disparando, pero el precio está cayendo, ¿qué significa eso? ¿cómo lo podríamos traducir? que, en teoría, una, dos cosas pueden pasar, una, se dispara el precio de Laikon, para tocar las mismas transacciones, o dos, que está sumamente, infravalorada, esa sería la palabra, infravalorada, entonces, solamente se me hace curioso, porque no importó, que Cardano, no importó que Cardano, fuera, la más, actualizada, en GitHub, nadie la está usando, no lo está indicando aquí, no importó que Ethereum, es la plataforma, de contratas inteligentes, se está cayendo, el número de transacciones, el número de volumen, y, pues, no está aquí Solana, pero, sería, muy probablemente, lo mismo, que Cardano, Solana, y las otras, Highpoint, pero bueno, ese era, como un ejercicio, si lo escuchaste esto, en Spotify, pues sí, de plano, estás bien confundido, no sabes ni qué pasó, pero, está interesante ver las gráficas, y son puras gráficas, no te las puedo enseñar por Spotify, lo siento, vamos a ver, hablando de Bitcoin Cash, y de Ethereum, dice, lamentablemente, me voy a tener que poner la playera, de Bitcoin Cash, porque la verdad, si la regó un poquito, Vitalik Putering, y es que Vitalik Putering, dijo que Bitcoin Cash, es un fracaso, dijo que, es un fracaso, porque lo único que hizo, Bitcoin Cash, es, intentar subir las, los bloques, y fue, no hubo competencia, entonces, lo consideró, un fracaso, y dijo, que fue un intento, de adquisición, corporativa, porque digo, que está mal, y porque voy a tener que defender, a Bitcoin Cash, si, creo que Bitcoin Cash, es un fracaso, si, pero también, creo que Ethereum, es un fracaso, y antes de que te, te enchiles, y digas, no mames, como crees, es la mejor moneda, Ethereum, es una plataforma, de contratos inteligentes, ok, en la cual, actualmente, o sea, son aplicaciones, es un celular, pero actualmente, hacer una aplicación, en tu celular, es carísimo, no, o sea, es tan caro, que ni siquiera vale la pena, hacerla, o moverle, y ese es el problema, con Ethereum, fracaso, porque ya, ya las plataformas, mira, el mayor, la mayor, forma de saber, que Ethereum, es un fracaso, es que si Ethereum, no fuera un fracaso, no existirían, cientos de miles, de plataformas, bueno, voy a decir cientos, porque ya serían muchos, cientos de miles, cientos de plataformas, que hacen contratos inteligentes, Cardano, Polkadot, vamos a ver aquí, Terra, que otra, que otra, Avalanche, no existirían, si fueran rápidas, y es que, Ethereum, al igual que muchas otras monedas, que no entienden, que no entienden, intenta, complacer, tanto a los inversionistas, como a los desarrolladores, entonces, a los inversionistas, quieren que el precio, de su proyecto suba, para hacer dinero, porque generalmente, las preminan, estas monedas, como el caso de Ethereum, estuvo preminado, está muy centralizado, simplemente, si el gobierno de Estados Unidos, un día, quiere atacar Ethereum, apaga los ordenadores de Amazon, se acabó, se acabó Ethereum, entonces, es un problema de Ethereum, para mí, y lo tengo que decir así, lamentablemente, Ethereum fracasó más, que Bitcoin Cash, y lo digo así, porque, no está siendo una plataforma, de contratos inteligentes, no está siendo una plataforma, de pagos, es carísima, está centralizando, la plataforma, y lo más triste, es que Ethereum 2.0, no va a resolver el problema, entonces, lo único que va a hacer Ethereum 2.0, es entregarle, el control, a las empresas, a las que tengan poder adjetivo, para comprar más Ethereum, y esos, generalmente, van a ser los que van a empezar, a controlar más Ethereum, de nuevo, no estoy a favor de Bitcoin Cash, para que no digas, ah, es que eres un pico, en cashero, no, simplemente estoy enseñando, no puedes tener una plataforma, de contratos inteligentes, que aumente de valor, su moneda nativa, porque su mente de valor, su moneda nativa, hace que, precisamente, cada transacción, aumente de costo, y este fue el problema, con Ethereum, y la volvieron desinflatoria, para que hubiera menos Ethereum, entonces, va a hacer que el Ethereum, suba más de valor, por lo tanto, va a hacer que se suba más de valor, el costo de transacción, oye Aarón, pero es que existen, las monedas de Layer 2, y las monedas de Layer 2, no es más que otra blockchain, o sea, es otra blockchain, eso es todo, no es una solución mágica, Polygonomatic, no es la solución mágica, es otra blockchain, independiente de Ethereum, que simplemente, registra tokens de Ethereum, sobre Polygon, es lo único, y también es PulseX, lo mismo, todas hacen lo mismo, pero si su interés, es que no puedes tener, los dos mundos, o así que, como le dijo, Doctor Strange, a Peter Parker, tu problema, es que intentas vivir, dos vidas al mismo tiempo, mismo problema, no puedes tener, no puedes ser inflatorio, más bien, no puedes ser una plataforma, de bajo costo, el medio tiempo, ser desinflatorio, capito, ese es el problema, entonces para mí, Ethereum, también es un fracaso, y Bitcoin Cash, es un fracaso, porque nadie lo adoptó, relativamente, es muy barato, y te no, me choca, tener que ponerme, a defenderlo, pero relativamente, es muy barato, si quieres enviar, un dólar en Ethereum, te va a costar 20 dólares, enviarlo, en Bitcoin Cash, céntimos, sí, es muy probable, así pasa, así que bueno, esa es la noticia, ese es el caso, por eso quise dividir, este video en dos, porque sabía que iba, iba a tardar mucho, y probablemente, sea más de una hora, siguiente, el cofundador de Twitch, lanza un marketplace, de NFTs, de Solana, el cual se llama Fractal, y va, el primer, la primera colección, van a ser 100 mil, copos de nieve, únicos, obviamente, obviamente, tiene que ser único, para que sea una rareza, por si alguna vez, dijiste, wey, quisieron tener una imagen, de un copo de nieve, que valga miles de dólares, es tu día de suerte, ya puedes hacerlo, y lo van a hacer, obviamente, sobre Solana, para que sea, de bajo costo, transacciones rápidas, es que, es la forma, en que Ethereum, pueda tener, transacciones rápidas, y bajo costo, es centralizando, Ethereum, terminaste pasando eso, lamentablemente, así es como sucede, entre más centralizado, más barato, pero entonces, cuál es la diferencia, entre mejor, tener una cuenta en Amazon, y que Amazon se dedique a hacerlo, o el banco, algún banco, es lo mismo, o Facebook, bueno, el chiste es de que, va a ser para videojuegos, y vas a poder tener, copos de nieve, únicos, que flotan alrededor del metaverso, vas a poder pagar mucho dinero, por ellas, también, si tú quieres, siguiente, y esta noticia, viene desde Perú, y es que presentan, un proyecto de ley, para regular, a Bitcoin, con estas criptomonedas, y este es de los mejores proyectos, bueno, dentro de los pocos que ha habido, que me han, que le he dado, mi sello de aprobación, no sé, que un proyecto de ley, que busca otorgarle, un marco legal, al mercado, fue introducido, en el congreso de Perú, que ahora debería discutir, la legislación plenaria, para su posible aprobación, y la propuesta, básicamente, va a regular, a las exchanges, y a los, a quienes, sean un monedero digital, lo que van a hacer, es que, simplemente, van a pedir, que se registren los exchanges, que hagan el que o así, que estén avisando, si hay alguna actividad sospechosa, se lo van a tener que pasar, el aviso, a la unidad de inteligencia financiera, y, van a tener que registrarse, pagar sus licencias, todo, ta ta ta, también, hay dos cosas importantes, que me gustaron, uno, es que también, va a resultar, que pues, ya las sociedades anónimas, o sea, una empresa, por ejemplo, vas a poder aportar, con criptomonedas, y legalmente, lo van a aceptar, como una aportación, porque es interesante esto, porque es una forma, semi de verlo, como si fuera una moneda, de curso legal, casi, no, no tanto así, pero casi, porque mínimo, ya el gobierno, la está aceptando, como que es algo, que tiene valor, así de sencillo, entonces, es el primer paso, digo, ya, el salvador, se fue directamente, hacia el Chile, ya vamos, directos, y la otra cosa, es que, en vez de sacar, sus tonterías, diciendo, no, es que vamos a proteger, al inversionista, minorista, que no sabe, que es tonto, que es bobo, que no, que tiene mucho riesgo, simplemente, va a ser tu responsabilidad, absoluta, de los compradores, y los propietarios, no vengas a chillarnos, si la cajeteas, si la enviaste a una dirección, que no era, si utilizaste, Binance Smart Chain, pero una, era una dirección, de polígono, de Ethereum, no vengas a chillarnos, no te vamos a ayudar, bien, 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 porque están aceptando, la naturaleza, en teoría, descentralizada, de las criptomonedas, si tú la riegas, no hay problema, así que bueno, ese, esa es la ley, resumidamente, está bien, me gustó, vámonos a ver, vámonos a ver, mi codicia, caímos en el punto, estamos en, en mucho miedo, 23 puntos, miren, es que, Purpose, que ha hecho Purpose, se está actualizando, obviamente, papapam, 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 ahí está, de hecho, no he hecho nada, no hay nada, todavía no hay ningún registro, yo creo que, hasta mañana, no sé, Grayscale vendió todo, no compró nada, NFT, todavía es un buen momento de compra, según el NFT, el P-Cycle, se siguen abriendo, las 12 y más, quizás ya tuvimos, ese pequeño, Crypto Winter, quizás sí, quizás estos, estemos viviendo, el Crypto Winter, y estés en la mitad, quizás, ya está, y tendría sentido, que llevamos, casi 6, 7 meses, en un Crypto Winter, y vamos a la mitad, pues podríamos hablar, que nos faltan, otros 6, 7 meses, para salir del Crypto Winter, no, no estoy convencido, de que los Crypto Winters, ahora van a durar menos, no estoy convencido, pero podría ser, viendo, el Top 10, y mira, la razón de cual, no estoy convencido, es que hay demasiadas, Shitcoin, en el Top 10, demasiadas, que son puro hype, pero, la que menos cayó, porque hoy todo está cayendo, ta, 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 es Ethereum, precisamente, menos punto 2%, y antes de que me digas, si soy un hater de Ethereum, mi segundo, mi tercero, parte del portafolio, más grande es Ethereum, o sea, te lo voy a decir abiertamente, y es una cantidad, bastante gorda de dinero, entonces, no soy hater, simplemente, tengo que decir las cosas, así, directamente, si te gustó, Mir Protocol, en la número 1, con 18.09%, si te gustó, quisiera esta división, de los dos videos, dímelo en los comentarios, si no te gustó, dímelo en los comentarios, si prefieres un video largo, de una hora y media, porque casi me había aventado, eso, no, una hora, una hora de 10 minutos, dime en los comentarios, ya lo apareciente, ya lo hago así, Aronga, Cés, Isam Tejera, Antonio Reyes, Lopita Hernández, Lilo Martínez, Mises Morales, Benito, casi caigo, Marco Reyes, Cabel Venegas, G, Johan Serrano, Daniel Cripto, Elía Reyes, Celestín, Lucho, Eduardo Villanueva, De Guayabo, Luis Canales, Amor y Núñez, José Valderrama, Yel Super, Hugo Hernán, José Casanova, Gildardo, RJ, Leon Martínez, Miguel Rivera, Chamu, Elías, Héctor, José Boque, y Paula Andrea, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que comentaron, nos ayudan más a crecer el canal, ya casi llegamos a los 10 mil suscriptores, bueno, a los 8 mil, y después de los 8 mil, siguen los 10 mil, no sé si vamos a hacer algo, la vez pasada cuando llegamos a los mil, regalamos un like, podría ser eso, podría ser eso, díganme qué opinan, estarían de acuerdo, en hacer eso, una rifa, de un like, ya, eso es todo, yo los veo el día de mañana, cuídense mucho, bye, pino, pino, Chau.